... Servicios informativos de Navarra Televisión. Así está Pamplona, hasta la bandera. La calle Estafeta es la mejor muestra de cómo la ciudad absorbe ya a miles de visitantes... ...que cuentan las horas para que arranquen los Sanfermines. Marea humana para un chupinazo en sábado que se espera multitudinal. Muy buenas noches, horas previas frenéticas, esperando ya el sonido del primer cohete de los Sanfermines. Muchos llenan las calles y otros a esta hora siguen llegando porque hacia Pamplona viajan en este momento cientos de personas. Vamos a estar en las carreteras para comprobar cómo está el tráfico en los accesos a la ciudad... ...donde siguen, como ven, llegando vehículos. Y también acudiremos a las estaciones de trenes y autobús, un hervidero de viajeros y maletas que buscan acomodo para las fiestas. Y, cómo no, han llegado los extranjeros que confirman el cariz internacional de Sanfermín. Y ante tal avalancha de visitantes llegados de todas partes, o sea, en las próximas horas las fuerzas de seguridad están más que alerta. Un dispositivo de más de 3.000 agentes que peinan la ciudad rincón a rincón. Estos días también se controla el subsuelo. Unos peinan las entrañas de Pamplona y otros controlan las calles. Atención a las demandas de los turistas y también vigilancia. Esta noche se ha detenido un hombre por intentar robar en 11 establecimientos. El juez le ha enviado a prisión. Y a esta hora se celebra la primera de la Feria del Toro, la novillada, que abre este hombre, el murchantino Javier Antón, que esta mañana ya nos contaba sus impresiones por torear en la monumental pamplonesa. Por la tarde, gran ambiente con presencia de nombres propios, entre otros, visita Pamplona de Ortega Can. Me recuerdo muy bonito de mi paso por Pamplona en muchas ocasiones. En la dirección opuesta, donde miran los amantes de las corridas de toros, están ellos. Medio centenar de activistas contra el maltrato animal se han concentrado, como suelen hacer antes de los sanfermines, en la plaza del Ayuntamiento. Llevan 13 años consecutivos con campañas similares para mostrar públicamente la muerte en la plaza de los animales. La programación especial de esta casa, Navarra Televisión, arranca mañana a las 11.9 días sin interrumpidos de programación sanferminera, que este año llegan más lejos que nunca. Hemos cedido nuestros derechos para que los usuarios de Terra.es puedan disfrutar de todos nuestros programas especiales. Una importante ventana a Latinoamérica y al mundo. Pero al margen de la fiesta hay otros titulares. Hoy el Consejo de Ministros ha anunciado que el Estado ha recurrido la ley que aprobó el Parlamento de Navarra, que obliga a la Iglesia a pagar la contribución urbana. Y además, ellos hoy han desconvocado la huelga de los trabajadores de justicia. Tras tres días de paros, se ha aceptado abrir un periodo de negociación con el Gobierno de Navarra y se ha comprometido a corregir en nuestra comunidad la reducción de su salario durante el tiempo de baja médica. Estaremos también muy pendientes de otros asuntos en la crónica deportiva. A primera hora de la tarde se hacía oficial el fichaje de Oriol Riera por Osasuna. Quique Sola ya tiene pues sustituto, procede del Alcor Kong y jugará en la entidad rojilla las próximas tres temporadas. Impresiona. Es el aspecto que presenta la calle Stafeta desde hace horas. La arteria principal de la fiesta acoge ya a los miles de pamploneses y visitantes que en las horas previas a San Fermín se echan a la calle, quien más y quien menos ya ha recibido a los que estos días vienen de visita y los hoteles presentan prácticamente el cartel de lleno total en los primeros días de la fiesta. Pamplona ya ha experimentado en cierta manera la gran metamorposis que cada año trae la multitud. Y esto no es nada para lo que está por venir porque siguen llegando cientos miles de personas a Pamplona. Lo sabe bien nuestra compañera Ángela Muro que está en una de las entradas a la capital en la autopista AP15. ¿Cómo está el tráfico, Ángela? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vera? Muy buenas tardes. Pues como puedes ver a mis espaldas, la situación a estas horas es de normalidad en las principales vías navarras. Por el momento no hay retenciones significativas en ningún punto de la comunidad foral y es que hay que tener en cuenta que este año parece que los turistas han llegado de manera más escalonada a las fiestas más importantes del mundo. Lo que está claro es que en las próximas horas Pamplona va a ser un ir y venir decente y eso lo demuestran las estadísticas. En los últimos años se ha rondado el millón de turistas en la capital navarra durante los primeros días de San Fermín y este año parece que no va a ser menos. Lo único cierto a estas horas, y a ver si se cumplen o no esas estadísticas, es que las vías navarras se encuentran prácticamente despejadas y sin mayores incidentes. Muchísimas gracias, Ángela Muro. En una de las arterias de entrada a Pamplona, la P15 por la zona sur. Y no solo por carretera, el tren es otro de los medios elegidos por muchos visitantes para llegar a Pamplona. La imagen que van a ver se repetía a lo largo del día en la estación de trenes de la capital. Los principales puntos de acceso son un continuo ir y venir de turistas, de visitantes y de pamplones descargados con maleta. Turismo de todo tipo que vuelve un año más para unirse como uno más a la fiesta. La sartén, unos platos, las cucharillas, saco de dormir, algo de ropa y ya está. ¿Y toalla lleváis? Sí, una toalla pequeña. Y bueno, aquí pues algo de comida y todo eso. La comida y papel higiénico, cosas así. Este es el kit de supervivencia que traen tres amigos de Bilbao. Llegan para pasar nueve días de fiesta, unas vacaciones a bajo coste, porque aseguran que para disfrutar no hace falta gastar demasiado. ¿Se puede sobrevivir todos los sanfermines con 200 euros? Sí, sí. Igual menos también. Quien tiene algo más de presupuesto es Philip. Acaba de llegar hoy desde tierras lejanas. I'm from America. Y nada más aterrizar en la ciudad de la fiesta nos muestra su pasión por los sanfermines que se plasma incluso en su cuerpo. Pero él no es el único extranjero que forma parte de la diversión. ¿Dónde estás? A New Zealand. Australiano, australiana. Claro que también encontramos a quien prefiere huir estos días de Navarra. ¿A dónde se va usted? A Soria. ¿A Donostia ahora? A México. ¿A México? ¿Unos afortunados entonces? Bueno, se puede decir. Ahorrando un poco se puede ir a sitios. Un poco por fechas y por huir también un poco de... por dejar sitio a los que vienen de fuera. Y mientras algunos se marchan en busca de un destino más tranquilo, otros llegan cargados de maletas y de ilusión para reencontrarse con las mejores fiestas del mundo. Los que llegan en tren o en autobús no tanto, pero los que vienen en coche deben saber que este año hay que pagar la zona azul en San Fermín que se convierte en naranja durante las fiestas. Y ojo porque va a funcionar las 24 horas del día desde las 12 de esta medianoche. Se mantienen las tarifas actuales de aparcamiento en zona naranja. En total, el aparcamiento 24 horas costará un máximo de 8,70 euros. No habrá que pagar en el sector 1 y en parte del 2. Son zonas que van a quedar reservadas solamente para el estacionamiento de vehículos de tarjeta de residente. Y aquí es donde el ayuntamiento recomienda a los visitantes aparcar. Es la zona de Lezcairu que cuando ya no quedan ni 24 horas para que comience la fiesta muestra esta imagen bastante tranquila. Lezcairu es una de las zonas de aparcamiento disuasorio por lo que la mancomunidad va a reforzar las villavesas con este barrio. El recorrido de la vía Besa-Lanzadera coincidirá con el de otras líneas actuales, de manera que el servicio se verá incrementado para los posibles visitantes que opten por aparcar en esta zona, esta sí, gratuita de la ciudad. Más de 3.000 agentes de los distintos cuerpos policiales que operan en Navarra van a estar alerta durante las siestas. En mayor medida, los días de más multitud, como los dos fines de semana. Cualquier rincón, incluso bajo tierra, es objeto de inspección. Entramos al subsuelo de Pamplona junto con Policía Nacional. Vamos a comenzar la inspección de las galerías de servicio. Se supervisa hasta el mínimo rincón en busca de cualquier paquete sospechoso. Detectar cualquier artefacto explosivo o incendiario. Es Pamplona bajo tierra. Esta es la famosa curva de la estafeta. Se controlan zonas delicadas como la parte baja de joyerías o bancos. Este es un sitio factible de que pudiesen hacer algún butrón. En algunos momentos el acceso se complica. Si nos pitara continuamente tendríamos que abandonar el lugar porque habría peligro para nuestra vida. Vigilancia subterránea controlada por las casi 70 cámaras que graban las estancias. Detectan cualquier movimiento. Y es que son muchos los controles que las distintas fuerzas de seguridad realizan los días previos a San Fermín. 33 paquetes de aproximadamente un kilo de anfetamina. Hasta criba de autobuses que llegan a Pamplona. Vamos a mirar a este chico momentico. Está limpio el autobús. Serán casi 3.400 agentes los que velen por la seguridad en San Fermín. La seguridad policial en San Fermín también va a tener su importancia en las redes sociales y en Internet. La información es una herramienta más que útil si se quiere utilizar ante la avalancha de gente. La cuenta de Twitter de Policía Foral va a estar operativa a las 24 horas durante todas las siestas para ser de utilidad a los ciudadanos en labor preventiva y policial. Se acercan a los mil seguidores en sus apenas tres meses de vida. Policía Foral quiere impulsar a estos sanfermines su cuenta de Twitter con el objetivo de ser útil a los ciudadanos en una doble vertiente, preventiva y policial. Queremos avisar a la gente, darle pequeños trucos, darle cosas que hagan su vida más segura. Por otro lado también tenemos una versión más policial en la que queremos dar información que nosotros recabamos y que pueda ser útil para el ciudadano. Su objetivo es crear una masa crítica de seguidores con los que poder interactuar en forma de tuits que aporten información. Nos han llegado a advertir por ejemplo de peleas entre grupos que se iban a hacer y nosotros hemos podido tomar medidas. Y de cara a San Fermín es eso lo que queremos también, nosotros dar información útil y también recibir información de la ciudadanía. Y en esa meta un referente, el Twitter de Policía Nacional, todo un ejemplo de cómo manejar las redes en este ámbito. Y ellos han llegado a hacer lo que llaman tuits redadas, que es recabar información sobre traficantes de droga y luego esa información se traduce en detenciones y en incautación de droga. Los San Fermines van a ser el gran reto para Policía Foral en el ámbito de las redes sociales y también en Internet. A través de esta web ofrecen consejos para quienes vivan la fiesta en Pamplona. Una campaña que compaginan con el reparto de folletos en hoteles que recogen medidas para mantenerse alerta ante los carteristas. Que no te roben la cartera, que no te roben la fiesta, es el lema de la campaña. Son consejos para que la gente pueda disfrutar de estas fiestas en las mejores condiciones y sin llevarse disgustos de estos desgraciadamente carteristas que suelen venir también de turismo y de negocios. Toda prevención es poca ante la habilidad de experimentados carteristas. Solo el año pasado se tramitaron durante los San Fermines más de 1.500 denuncias por hurtos. Y los que intentan robar acaban en prisión. Es el caso de un individuo que ingresaba en prisión esta mañana tras ser detenido esta madrugada por intentar robar hasta en 11 establecimientos del barrio Pamplones de San Juan. El juez ha decretado su ingreso en la cárcel, presión comunicada y sin fianza al entender que existen indicios racionales de que el detenido durante esta madrugada había intentado robar, como decimos, en más de 10 establecimientos consiguiendo su propósito solamente en uno de ellos. El arrestado fue sorprendido por policía en el momento en el que salía del interior del último de los establecimientos a los que había accedido. Y al margen de los sucesos, la fiesta ya bulle. Hemos visto cómo está ya Pamplona y cuántos son los que ya están aquí y los que esperan que explote la fiesta. Pero no todo espera a mañana. La Feria del Toro ha comenzado hace unos minutos, a las 8 de la tarde, con la novillada minutos antes del inicio de la faena. La Monumental Pamplonesa vivía Gran Ambiente Tauiruino. Hoy abre el cartel este hombre, el novillero murchantino Javier Antón, al que le acompañan en la terna Rafael Cerro y Posadas Maravillas. El ambiente torero es ya a esta hora más que evidente, con nombres propios que ya están en Pamplona. Pues como siempre, mucha alegría, mucho público, un público con muchos atractivos, un público que viene a disfrutar y yo tengo un recuerdo muy bonito de mi paso por Pamplona en muchas ocasiones. Ortega Cano, que ya está en Pamplona, como han podido ver, y acudía esta tarde, acude a la novillada. Verse incluido en ese cartel, en el de la Feria del Toro, ha sido para Javier Antón un sueño hecho realidad. Este novillero murchantino nos ha abierto esta mañana, antes de la cita, las puertas de su habitación en el hotel de Pamplona, donde esperaba impaciente que se abriera la puerta de la plaza. Javier nos recibía hoy en su hotel de Pamplona. Estaba algo nervioso ante su debut de esta tarde. Nervios y sobre todo mucha responsabilidad, porque es una tarde muy importante, de las más importantes de mi carrera. Para Antón, la novillada de hoy es lo más importante en su carrera, junto con su debut en 2009 en Zaragoza y su presentación en las ventas el año pasado. Admira a Morente de la Puebla y José Lito y expresa su alegría por haber llegado a torear en una plaza tan emblemática como la de Pamplona. Uno cuando empieza se marca metas muy altas y poco a poco va viendo lo que es capaz de realizar y poquito a poco va consiguiendo cosas. Sí es verdad que llevamos luchando mucho por estar aquí hoy. Javier Antón completa este mes de julio las 25 novilladas necesarias para doctorarse. Le hubiera gustado tomar la alternativa en Tudela, aunque está a la espera de confirmar su paso a la élite. Ambiente muy taurino hasta ahora en Pamplona, pero también ambiente antitaurino. Así protestaban este mediodía los colectivos como PETA. Miembros de PETA y Anima Naturalis han celebrado este funeral en plena plaza del Ayuntamiento esta mañana para mostrar su rechazo a los encierros y a la muerte de toros durante los sanfermines. Piden una transformación de la fiesta de las carreras de forma que no se utilicen animales y piden a todo el que venga a Pamplona que se ponga en la piel del toro. Y en esa misma plaza mañana la imagen será bien distinta. El consistorio pamplonés será a las 12 el centro de todas las miradas. Hemos acudido un día antes al lugar para compartir las sensaciones de los que mañana serán protagonistas. 24 horas antes del momento clave les hemos citado en el lugar donde empezará todo. El concejal socialista Eduardo Val es el lanzador del chupinazo y aunque está tranquilo ya empieza a notar cierto cosquilleo. Lo sigo llevando razonablemente. Entonces me imagino que el nivel de adrenalina y de excitación va a empezar a subir mañana según me levante, pero de momento la verdad es que razonablemente bien. Pero bueno, evidentemente la ciudad ya huele a toro, estamos a puntico y seguro que esta noche me cuesta dormir. Para él serán los sanfermines de su vida. El ámbito personal es una satisfacción inmensa como pamplonés y es algo bueno que evidentemente no olvidaré en mi vida y que además podré hablar de ello con orgullo. Recurrirá al mensaje tradicional, pero no tiene claro a qué potencia, a qué decibelios. Creo que no gritaré tanto como Enrique Maya y que a lo mejor soy un poco más vehemente que Iñaki Cabasés. No sé, un híbrido, ya veremos, ya veremos. En el balcón, junto al encargado de prender la fiesta, estará esta mujer, Ana Irene, integrante de la ONCE, tendrá este honor en el 75 aniversario de la organización. Está como una niña nunca ha visto el chupinazo en la plaza. Todas las veces que lo he visto ha sido desde una pantalla de televisión y estar tan cerca, pues es que ni me lo imagino. Supongo que aflorarán todas las emociones que llevo ahí contenidas y que será un momentazo. Contenta por vivirlo y por lanzar el segundo cohete. Que tiene su importancia, sobre todo porque los compañeros y compañeras de la ONCE están expectantes. Cuando faltan 24 horas, los dos miran la plaza desde el balcón, pero saben bien que la imagen que encontrarán mañana será bien distinta. Y pensando en eso, se marchan, se despiden por última vez antes de dormir, mañana a ver si lo disfrutamos bien. Exactamente. Bueno, pues que duerman bien para que todo esté preparado mañana. En las horas previas, muchos apuran para comprar la ropa blanca o para hacer acopio de provisiones. Esa es la cuenta atrás de nueve días en los que nada, excepto la fiesta, debe distraernos. Pechugas de pollo fileteadas, quínicas. Hoy los mercados son un no parar. San Fermín es igual a fiesta y también almuerzos, comidas. Las neveras tienen que estar llenas y para despreocuparse y poder disfrutar, son muchos los que hoy hacen acopio de comida para todas las fiestas. Tenemos alguna complicación para ofrecerles correctamente esta información que enseguida intentaremos recuperar. Mientras les hablamos de los hosteleros, que por cierto van a estar con nosotros en el tiempo de entrevista. Los hosteleros de Pamplona se han quejado un año más de competencia desleal. Aseguran que con la llegada de las fiestas se multiplican los establecimientos que hacen su particular agosto. Esperaban cambios este año en la normativa que regula estos establecimientos, pero finalmente dicen que todo va a seguir igual. Una situación que califican de injusta porque ellos están obligados, dicen a pagar impuestos durante todo el año. Me parece muy mal porque nosotros pagamos impuestos y muchos impuestos de terrazas y de muchas cosas durante todo el año. Entonces, claro, si no ganamos dinero, ¿cómo vamos a pagar impuestos? Si no ganamos, ¿cómo vamos a coger gente? Es toda una cadena que perjudica a todo el mundo. Porque si no sacamos tampoco podemos coger gente. Empleaos, también hay más paro. Entonces, está muy mal eso del botellón. Los hosteleros que se preparan también ya para la importante acometida multitudinaria de mañana, 6 de julio. Y también preparados, estamos en esta casa donde ya hemos ultimado los últimos detalles. También en el plato del centro de Pamplona, donde desde mañana les trasladaremos gran parte de nuestra programación. Toca colocar los últimos focos, realizar ya las últimas pruebas de sonido para que mañana, a partir de las 4 de la tarde, puedan vivir con nosotros todo lo que den de sí estos sanfermines desde este plató. Aunque desde las 11 estaremos en directo con todos ustedes en la retransmisión del chupinazo. Queda muy poco en estos momentos, así que todo el equipo está trabajando para tenerlo todo a punto. Desde esa carpa de Carlos III, como decimos, vamos a ofrecerles cada día 7 horas de televisión en directo en las que les trasladaremos todo lo que esté ocurriendo en Pamplona, todo lo que se viva y se disfrute. Lo que queremos es que ustedes gocen de la fiesta con nosotros. Desde este plató que Navarra Televisión ha instalado en pleno Carlos III, les ofreceremos cada día 7 horas de riguroso directo en las que trataremos de acercarles hasta sus hogares todo lo que envuelva los sanfermines 2013. Una programación variada desde el día 6 hasta el 14 y para todos los públicos. El magazine Viva San Fermín les trasladará a lo más destacado de las fiestas. El programa será presentado entre las 4 y las 5 de la tarde por Amaya Madinabeitia y Ricardo Beitia, que conducirán una tertulia en la que se analizará la actualidad que cada jornada nos dejen los sanfermines. Empresarios, abogados, médicos, gente de la calle, de la hostelería, famosos también que se acercan a nuestra ciudad. Con todos ellos vamos a tratar de sacar chispa a la fiesta. Cogerán el testigo de 5 a 8 y media de la tarde, Paula Fernández y María Cisniega, que estarán acompañadas por un amplio equipo de 50 personas entre técnicos y periodistas y también de los principales protagonistas. Ya han confirmado su presencia en este espacio artistas de la talla del consorcio, celtas cortos o M-Clan, entre otros, y también actores como Mucho Borrajo o José Mayuste. Famosos del mundo de la canción, también de la interpretación y, cómo no, todas aquellas personas anónimas que han hecho mucho y que lo están haciendo por estas fiestas también tienen cabida en este programa. Vamos a acercar la fiesta a través de conexiones en directo, con todos nuestros redactores que van a estar todas las tardes en diferentes puntos de la ciudad, acercándonos todo lo que esté ocurriendo en cada momento de la fiesta. El encierro tendrá su propio hueco en nuestra parrilla sanferminera. Todos los días de una y media a dos y media de la tarde, Alfredo Ballina y Fermín Las Peñas les trasladarán la atención, la emoción y la belleza de cada uno de los encierros, siempre contando con los auténticos protagonistas, los corredores. Al fin y al cabo, los corredores son los que se juegan la vida delante de los toros cada día. Muchos de ellos irán pasando por este plató de Navarra Televisión aquí en directo. La programación se completará con retransmisiones en directo como el chupinazo, la procesión, la ofrenda floral o la despedida de los gigantes, entre otras. Navarra Televisión pondrá fin a nueve días de fiestas con la retransmisión en directo del Pobre de mí. Prepárense para disfrutar de los sanferminas 2013 con Navarra Televisión. También nuestros informativos saldrán a la calle. Mañana les contaremos las noticias de Navarra en nuestros horarios habituales ya desde ese plató instalado en Carlos III. Y además, Terra va a emitir durante las siestas nuestra señal, la de Navarra Televisión, que ha cedido los derechos para que los usuarios de Terra.es puedan disfrutar de los sanfermines y de toda la actualidad con tertulias y programas especiales. Mañana sábado ya podrán seguir en directo el chupinazo a las 11 de la mañana a través de Terra.es Además de la procesión o los juegos artificiales, podrá verse a través de Terra.es hasta el día 14. La programación que se abre así al resto del mundo gracias al acuerdo entre esta casa y el portal de Terra que es visitado por millones de personas en Latinoamérica. Navarra Televisión ha firmado el acuerdo con Terra para emitir toda la programación. Desde el día 6 a las 11 de la mañana que arrancamos con el programa especial del chupinazo hasta el pobre de mí, el día 14 a las 0 horas, hasta que terminemos el programa. Toda la fiesta es la emisión en directo de lo que en Navarra se ve a través de la tele. Pues el acuerdo consiste en la emisión entera y completa de toda la programación en directo que realiza Navarra Televisión a través del portal de Terra. Así que ya saben que pueden seguirnos también a través de Terra.es y por nuestros cauces habituales mañana a partir de las 11 de la mañana programación especial de Navarra Televisión de cara a los Sanfermines. Y ahora vamos a fijarnos en la peculiar manera que la cantante pamplonesa Ayrán ha tenido hoy de celebrar su cumpleaños en las horas previas a la fiesta. Ante la perspectiva de que nadie lo iba a celebrar por eso de ser 5 de julio, Ayrán ha decidido adelantar un día la fiesta y hacer un concierto, nada más y nada menos que desde aquí, desde el balcón de casa de una amiga, en la calle Curia, en el casco antiguo de la ciudad. Numerosos curiosos se han congregado bajo el balcón para escuchar este concierto improvisado. Y al margen de la fiesta de hoy se ha desconvocado la huelga de los trabajadores de la Administración de Justicia. Lo han decidido por unanimidad en una asamblea que se celebraba tras el compromiso alcanzado ayer por parte del Gobierno de estudiar su nueva propuesta sindical. Se encuentran en fase, dicen, de negociación y lamentan haber tenido que recurrir a unos paros que creen podrían haberse evitado. Critican que haya tenido que ser la parte sindical la que ha desbloqueado la situación. De momento no se ha fijado un calendario de contactos y están a la espera de que el Ejecutivo Foral les responda. Lamentamos haber tenido que recurrir a una exitosa huelga en la Administración de Justicia para tener que conseguir una mejora en las propuestas que se habían planteado por parte de la Administración y que se podrían haber incluido desde un principio evitando los daños y perjuicios ocasionados a la ciudadanía navarra. Y Bildu ha criticado la investigación que ha abierto la Audiencia Nacional contra la alcaldesa de Ola Zagutía. Guruche Rodríguez está siendo investigada por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo y desde el Partido Nacionalista le han demostrado hoy su respaldo. Bildu critica que están siendo investigados otros alcaldes de su agrupación y en ninguno de los casos han sido condenados por lo que consideran que existe intencionalidad política. No es la primera vez que alcaldes navarros han sido investigados y citados en la Audiencia Nacional durante los dos últimos años. Cualquier excusa ha sido buena y es buena para que cargos electos de Bildu pasen por la Audiencia Nacional. Valentín Lassarte ha pedido perdón a los guardias civiles del cuartel de Lodos. Al disidente de ETA, condenado por el asesinato de Gregorio Ordóñez y otros políticos vascos, les ha enviado una carta en la que lamenta el daño que les causó a los agentes. Algunos pertenecían al cuartel de Arnedo, en La Rioja, contra el que atentó en 1995, quedando unos 40 heridos. Valentín Lassarte está a la espera de la concesión definitiva de un segundo permiso penitenciario para salir varios días de prisión. Durante el permiso que le concedieron en mayo, Lassarte acudió a firmar, como ven, a este cuartel de Lodosa, tal y como ven en las imágenes en el que había algunos agentes de la Guardia Civil que habían sufrido el atentado de Arnedo. Ahora pide perdón. Y hoy lo confirmaba el Consejo de Ministros. El Estado ha recurrido la Ley Navarra, la que aprobó el Parlamento Foral, que obliga a la Iglesia a que pague la contribución urbana. El Consejo de Ministros aprobaba hoy el acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno que interponga este recurso de inconstitucionalidad contra esta norma a la que, como saben, dio luz verde la Cámara Foral para obligar a la Iglesia a pagar esa contribución urbana a los ayuntamientos navarros por todos sus inmuebles, salvo por aquellos que estén destinados al culto. El Estado considera que la norma foral incumple los compromisos del Estado con la Iglesia Católica y con las comunidades evangélicas israelitas e islámica. Uno de los motivos de la controversia, según el Ministerio, es la extralimitación competencial de Navarra, dicen, en el ejercicio de sus competencias tributarias. Y a través de la web del Gobierno de Navarra va a poder seguirse a partir de ahora la evolución de los deslizamientos de la ladera derecha del embalse de Yesa, una información que va a ser facilitada por la Confederación Hidrográfica del Ebro y que recoge tanto el desplazamiento expresado en milímetros como la velocidad de los movimientos. La publicación de estos datos es, según el Gobierno de Navarra, una iniciativa de transparencia. Para acabar con la terrible mezcla de volante y alcohol, se está estudiando a través de la DGT doblar las multas a los conductores que den positivos en los test de alcoholemia. Cuidado con las copas al volante porque podemos levantarnos con una monumental resaca en la cuenta bancaria. La DGT está estudiando doblar la multa a los conductores que den positivo en un control de alcoholemia. Que se joda, ya que suman las consecuencias. Me parece un poquito exagerado. Hasta ahora, pasar de 0,25 nos cuesta 500 euros y 6 puntos. Aún es poco. Pero si la reforma de la DGT sale adelante, la multa será el doble, los puntos los mismos. No tiene fines recaudatorios, no tiene otro fin. Por un poquito de alcohol por ahí, la verdad es que se conduce peor. Vamos, no tienen que tomar nada. El que coja un coche no tiene que tomar nada. Con la nueva reforma, tomarse un tercio, un vaso de vino o una copa y después coger el coche podría costar hasta 1.000 euros. A lo mejor te tomas una cerveza y 1.000 euros, ¿sabes? Es mucho. Tomar una cerveza es como tomarse un zumo de tomate. Pero con un tercio ya se superan los 0,25 miligramos por litro de aire expirado. A prueba están los accidentes que hay. El alcohol es la primera causa de muerte entre los menores de 30 años. El Tribunal Supremo ha condenado a Amancio Ortega a pagar 33 millones de euros Hacienda. El hombre más rico de España también tendrá que pasar por caja. 33 millones de euros tendrá que pagar Hacienda a Amancio Ortega, aunque los jueces dejan claro que se trata de una cuestión de interpretación de la norma y no de fraude. Más famosos y ricos se han enfrentado últimamente a Hacienda. Leo Messi, imputado por fraude fiscal, ha tenido que desembolsar 25 millones de euros. A Luis Figo le han condenado a pagar 2 millones y medio. Y Samuel Eto'o está acusado de defraudar 3 millones de euros. Fuera del fútbol, el caso más sonado es el de Arancha Sánchez Vicario. 3 millones y medio de multa por fijar su residencia en Andorra para no pagar en España. A Nadal Hacienda le ha obligado a tributar en Palma. Suma y sigue, fuera del deporte, casos sonados como el de Isabel Pantoja, acusada de blanqueo de capitales, tendrá que pagar una multa de más de un millón de euros. A Ana Torroja, excantante de Mecano, le exigen 2 millones de euros. Y remontándonos a los 80, Lola Flores, que durante varios años no hizo la declaración de la renta. Que fuera tan castigado en no hacer la declaración. El fraude fiscal en España supera en 10 puntos la media europea. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. Victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Hoy se cumple un año desde que Miguel Archanco llegase a la presidencia de Osasuna. Tras estos 365 días han cambiado muchas cosas en la entidad rojilla. Cambios en el primer equipo, causa de la austeridad económica, cambios en Tajonar. Archanco ha cumplido años firmando dos contratos, la renovación de Puñal y el fichaje de Oriol Riera. Entre esta imagen y esta otra han pasado exactamente 365 días. Un año marcado por el devenir deportivo y extradeportivo de Osasuna. Miguel Archanco cumple hoy el primer año de su mandato. Y desde que llegó, varias han sido las cosas que han cambiado. En la plantilla del primer equipo, el verano pasado se dio el adiós a hombres importantes como Nekinan, Ibra, Leca o Raúl García. Un año después, el adiós ha sido el de Quique Sola, jugadores que ha marcado época en la entidad rojilla. Uno de los hechos más destacables, el descenso del Promesas a tercera división. Descenso que ha podido quedar en una amarga anécdota, dado que el club está pendiente de que se acepte la compra que ha ejercido por una plaza en la categoría de bronce del fútbol español. El otro hecho deportivo destacable de este primer año de Archanco es la remodelación del staff técnico de Tajonar. En lo económico, el máximo dirigente rojillo ha pasado al primer plano tras negociar con el gobierno de Navarra la devolución de la deuda que la entidad tiene con Hacienda. Y que hará efectiva en 10 años. Los últimos flecos que le han quedado a Miguel Archanco en este día de cumpleaños tienen que ver con lo deportivo y con dos nombres. Oriol Riera se ha convertido en nuevo jugador de Osasuna tras el acuerdo alcanzado entre la entidad rojilla y el Alcorcón. Llegará para jugar las tres próximas temporadas en Pamplona. Otro protagonista, Pachi Puñal, ha firmado la renovación con Osasuna. Solo faltaba la firma. Hace días ya se había anunciado que el acuerdo entre jugador y club era total. El capitán volverá a comandar la nave rojilla la próxima temporada. Será la segunda para este hombre, para Miguel Archanco. Pero antes de eso, de que llegue la nueva temporada, hay tiempo para disfrutar del deporte durante los Sanfermines. La agenda para los próximos días incluye pelota, remonte o herriquirolac. Es el repaso a los acontecimientos más importantes en Pamplona, en la agenda deportiva, los próximos días. La primera gran cita será el día del patrón. A media mañana se enfrentan en el Labrit los dos grandes pelotaris del cuadro. Olaizola y Martínez de Irujo ponen en juego la chapela del 4 y medio Navarro. Será además la primera vez que se vean las caras tras la final del Manomanista, en la que el de Goizueta pasó muy por encima del de Ibero. Eso será el día 7, pero desde el 6 las empresas han programado el torneo Sanfermín de Parejas. Seis duetos encuadrados en dos grupos de tres. La final se ha programado para el 14. Los partidos tienen horario nocturno. No salimos de los frontones porque el último partido del Izaso en el Euskal será el domingo 7 de julio. Y lo hará acompañado por Urriza ante Ezcurra y Echeverría. Será la retirada de uno de los remontistas más grandes de la historia. El torneo Sanfermín-Peñas de Pamplona se disputará además los días 9, 11 y 13 en el frontón Guartearra. Tres parejas y un trío participarán en un campeonato que contará con un sistema de competición de liguilla de todos contra todos. Y la Plaza de los Fueros será a partir del lunes 8 del centro del Errik Irolak. Se pondrán en juego 12 campeonatos navarros hasta el día 14. Además las exhibiciones completarán un programa que se inicia todos los días a las 12 del mediodía. Entre otros se disputarán los torneos navarros del levantamiento de fardo, chingas, aizcolaris o tronzas. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. Victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Ya habrá como cada noche nuestro apunto ecológico. Por quinto año la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía ha convocado sus premios nacionales para reconocer las actuaciones llevadas a cabo en materia de energías renovables y eficiencia energética en el último ejercicio. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Los galardones a los que hacemos referencia premian, entre otras cosas, la mejor actuación en materia de energías renovables, la mejor actuación en materia de ahorro y eficiencia energética y la mejor actuación en materia de sensibilización y difusión de las energías renovables y la eficiencia. La encargada de seleccionar a los candidatos navarros es la Agencia Energética Municipal del Ayuntamiento de Pamplona. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Ya se lo hemos ido confirmando. El sol va a ser el mejor de los invitados que van a tener estos San Fermines. Vamos a repasar fecha a fecha cómo estará el tiempo y si habrá que coger chaqueta alguna tarde. Mañana a las 12 aquí, en la Plaza del Ayuntamiento, el buen tiempo está garantizado. El sábado 6, día del chupinazo, vamos a tener un día soleado en Pamplona con una temperatura máxima en torno a los 31-32 grados aproximadamente. A la hora del chupinazo, a las 12 del mediodía, el cielo estará completamente despejado, una temperatura en torno a 26 grados, el viento prácticamente en calma, por lo tanto, prácticamente inmejorable, podríamos decir. Tras un invierno pasado por agua, por fin llega el calor a Pamplona y permanecerá casi todo los San Fermines, al menos hasta el martes, cuando los expertos anuncian alguna precipitación. Bueno, pues podríamos resumir que el tiempo en general, durante todas las fiestas, va a ser bastante soleado casi todos los días y con calor, pero no calor asfixiante de 36-38 grados. Quizá hacia el martes, miércoles, podría aumentar un poquito el riesgo de tormentas hacia mediados de la semana, pero en principio van a predominar los días soleados con tiempo seco, con temperaturas máximas en torno a los 30-32 grados. En general, tiempo bastante soleado y temperaturas altas que rondarán entre los 30-32 grados. Por las tardes, el viento del norte aliviará el calor. Bueno, pues ya tenemos el sol, ahora falta que la fiesta marche. Y una clave fundamental estos días en Pamplona van a ser los hosteleros. Hoy los hemos invitado a nuestro tiempo de entrevista. Nos acompaña Nacho Calvo, el secretario de la Asociación de Empresarios y Hostelería de Navarra. Nacho, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Os agradecemos que hayáis querido estar con nosotros en unas horas previas, frenéticas, entiendo yo, para los hosteleros, en las que además habéis dejado patente o manifiesto un reproche que hacéis al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona de que no ha hecho todo lo que está en su mano a vuestro juicio para atacar vuestro peor enemigo, el botellón. La competencia es leal. En definitiva, la competencia es leal. Soy un poco decepcionados porque, semanas atrás, todas aquellas demandas que hemos tenido a lo largo de varios años, pero que ya el último año, por eso decíamos todos, que la imagen que dábamos de la imagen de la sociedad de San Fermín, gracias al bendito botellón, pues parece que es el que había calado en toda la sociedad, incluso los políticos que decían, bueno, esto lo vamos a acabar con ello, o vamos a paliar en la medida de lo posible. Todas esas cosas que parecían que hace semanas atrás iban a ser ya fatibles y realizables, pues bueno, vemos que un día antes, pues otro día antes nos entendíamos que no es real todo ello. ¿No es real en qué sentido? Porque había una normativa que se iba a poner en vigor y que vosotros aseguráis que el Gobierno ha guardado en el cajón. Bueno, todos los asociaciones de hostelería y comerciantes presentamos una batería de medidas. A ver, sabemos que esa imagen de depoperada que tenemos en San Fermín no se recupera en un día, ¿no? Lo mismo que ha ido depoperándose a lo largo del tiempo, pues tendría que recuperarse también con trabajo de todos y a lo largo del tiempo, ¿no? No es algo de la matemática que un día se acaba, ¿no? Y por eso había esas medidas que, entre ellas, por ejemplo, estaba el tema de la pérdida de alcohol, la venta de alcohol en los locales de comercio, a partir de las 22 horas, que estuviese prohibido, es una ley de antibotellón, como es ahí en otras 11 comunidades, la previsión era que se entraba en vigor el 29 de junio. Bueno, pues no va a entrar en vigor antes de San Fermín, ¿no? Es decir, que tenemos que posponernos otro año más ese tema, ¿no? Es decir, la venta de comercios que tienen autorización para vender alcohol, pero no hasta a partir de la madrugada y que venden durante toda la madrugada distintos... 24 horas al día. Es decir, un usted no tiene 24 horas abiertos y, sin embargo, un comerciante pueda tenerlo. A ver, y cuando me hablo de comerciantes no me refiero a comercio tradicional, porque, de hecho, esta medida está apoyada por las asociaciones de comerciantes, no me refiero a comerciantes tradicionales porque, por lo más general, no suele dar problemas, en absoluto, ¿no? Y es alguien que está todo el año y de inversión de la ciudad todo el año, paga sus impuestos todo el año, tiene sus trabajadores, no nos sabemos eso, sino me refiero más a aquellos pseudo comercios que se montan en fiestas express, de manera express o de manera cualquier bajera, no solo ya con licencia o sin licencia, o bien, vendido en la calle, de cualquier manera, es lo que queremos luchar, ¿no? Esa es la competencia que proponemos que se evite, ¿no? Son establecimientos que andan cerrados todo el año en comercios que están en desuso y que, de repente, abren sus puertas para estos días. Es vuestro principal objetivo y vuestra principal queja cuando habláis de competencia desleal. El Ayuntamiento de Pamplona hablaba también este año, lo presentó esta misma semana, esa campaña para evitar las licencias express que nos otorgaban hasta antes del 1 de julio, pero parece que nos parece suficiente. Pues, pero ya vemos que, al menos, es un plazo de un mes para poder controlar ese tipo de locales, ¿no? Entonces, nos quejamos cuando vimos ahí el bando municipal, que nos enteramos ayer, que el bando queda a partir del 1 de julio, creemos que es insuficiente el plazo, ¿no? Esta mañana, como vemos todo, pues, innovando en las noticias, prácticamente día a día, esta mañana se me ha confirmado que ha habido un desceso muy importante de las licencias del 2012 al 2013. Bueno, pero en cualquier caso, lo que queremos es lo que también que se efectúe un control, es decir, no solo que se controle el nivel de la normativa, que haya un proceso previo para que cualquier negocio que se monte, se controle previamente, sobre todo cuando estamos hablando de negocios que se montan y se montan, no cotizan en Pamplona, no pagan impuestos en Pamplona, no tienen trabajadores legales y se van al día siguiente y aquí no ha pasado nada, sin embargo, han hecho un estropicio importante, es lo que queremos, que policía municipal y policía fuera el control de eso. Vamos también al estropicio. Olavas el principio, Nacho, de la imagen que se ofrece de Pamplona a consecuencia, consideráis, del botellón. Pero también, esto no solo daña la imagen, daña también la caja que hacen los hosteleros. ¿Han notado el descenso de ventas en los últimos años por la cada vez mayor presencia de botellón en los anzabines? Hay muchas circunstancias que hacen que la caja haya descendido, o sea, hablar de solo esa causa pues posiblemente sea un error, también está la crisis, pero es que hay que batizar algo más, es decir, la visión que tenemos que tener y no solo como hostelería, sino como ciudad, es que la imagen de la Plaza de Castillo del año pasado en Comando de Actualidad de Televisión Española era, eso es, hombre, impresentable, completamente, todo lleno de basura, lleno de plásticos y lleno de basura, eso se refleja a nivel nacional y a nivel internacional, eso es lo que queremos para nuestras fiestas, es decir, eso puede ser pan para hoy, pero hambre para mañana asegurado, entonces tenemos que luchar todos para que eso no se ve. Nuestra obligación también como pamploneses, como medios de comunicación es ofrecer la imagen completa de la fiesta, que afortunadamente no solamente es esos momentos puntuales. El problema es que ha sido eso lo que se ha reflejado en el último año, eso ya ha sido como el estícate para que, sí que los políticos estén moviéndose en sentido, pero bueno, creo que hay que hacer con más eficacia y más rapidez. Vamos a hablar de los precios, porque claro, muchos dirán, ¿cómo no hacer botellón? ¿Cómo no dar esa imagen que tampoco os gusta? Si los precios son inasumibles para muchos bolsillos. De primera vez te lo digo, es muy fácil bajarte un 50% de los precios cuando no pago impuestos y no tengo trabajadores ilegalizados sin data de seguridad social, de partida. O sea, si yo tengo un comercio ilegal, lo abro en la calle, lo pongo ahí y no pago impuestos, no pago, tengo trabajo de seguridad de seguridad social, porque como no tengo alta de empresa, como es algo de expresión de una semana, nadie va a vigilarlo, la seguridad social, los expertos no van a ir a verlos. Es decir, así, negociamos precios cualquiera, ¿vale? Si los precios no pagan impuestos y no tienen trabajadores de alta, seguro que los precios van a ser menores. Eso es de partida. Los precios son, al final, son libres. Es decir, los precios de la estería han bajado. No es que hayan subido estos años. Los trabajadores de la estería cobran más y sin embargo los empresarios están perdidos de dinero por menos rentabilidad. No es que pierden dinero, sino que tienen menos rentabilidad. Eso es una realidad. Es decir, que los precios están bajando. O sea, decirle a qué precio de los precios son caros y tal, pues mira, no. Algunos abusos se verán, estos San Fermín, es como siempre. Seguro que habrá un engaño y que a un guiri podrían engañar, pero bueno, son casos extraños y que son denunciables. ¿Se ha contratado con alegría este año en la hostelería o la cosa para hacer la feria de San Fermín que antes era un escape para muchos camareros no ha funcionado? Desgraciadamente creo que no. Esperemos que con el que hay que comentar el mismo el tiempo eso también anime más y que sea más factible. No es la hostelería, pero el sector de hostelería afortunadamente es un sector que depende del empleo, no tiene máquinas para trabajar y apenas ha perdido empleo en estos años de crisis. O sea, la realidad es que hay menor rentabilidad porque todos los empresarios y sin embargo el empleo se mantiene. Estamos hablando de 15.000 trabajadores. Desde el 2007 al 2011 no ha habido apenas perdida de empleo en global. Ha habido transbases de empleo o quizás perdida de calidad de empleo pero... Pero de cara a la feria no han sido unas contrataciones tan alegres como hace años. ¿Qué parte del porcentaje del negocio son los San Fermines para los hosteleros? Depende un poco sobre todo de la zona. Si se ha ganado de pambola en su conjunto es mínimo y si hablamos del centro de pambola y del casco antiguo es muy alto. En algunos casos son 20 o 30% incluso. Bueno, pues esperemos que ese buen tiempo que va a acompañar a todos y que servirá sin duda para que la fiesta se disfrute como se merece y ayude también a que vaya bien el negocio en estos San Fermines y que todos se acaben contentos con la fiesta. Muchísimas gracias Nacio Calvo por habernos acompañado y a pasar buenos días. Gracias, verá igual. Bueno, pues así con el tiempo de entrevista nosotros ponemos el punto de final a esta crónica de noticias. Hoy nos despedimos desde aquí pero mañana estaremos en los horarios habituales desde el centro de Pamplona los servicios informativos mañana a partir de las dos y media desde Carlos III disfruten del arranque de los San Fermines Adiós.